Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Yanet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí Bienvenidos a casa, aquí estamos empezando La Mujer Actual como siempre con la enorme alegría De llegar a todos ustedes a donde se encuentren Por Radio, Primera Cadena Nacional de Grupo Fórmula Por Televisión, esto es Teleformula Canal 157 de Sky, 121 de Easy 161 de Total Play, 354 de Dish Llegamos a Estados Unidos a través de Comcast En Xfinity Latino, por Spectrum en Latino View Y Dish en Dish Latino Nuestros teléfonos 55-51-66-3403 800-800-0970 800-800-0103 Mi teléfono internacional 866-850-1632 Aquí el equipo completo Afortunadamente, Carmelina Rodríguez Butrón En la producción, en la asistencia Yvette y Alejandro Switcher Isaac Jiménez Generador de caracteres Mariana Pérez Operador de VTR Carmen Gutiérrez Y en el audio El infaltable Arturo Rodríguez Hoy estará con nosotros Margarita Chávez Margarita, naturalmente Tendremos un espacio Buscándole el Cómo Sí Con Juan Luis R. Pons Que nos hablará del espectáculo virtual De Mind Reader Que dicen que está único Irrepetible Y hecho por mexicanos Eso me gusta Claro Ana y Gio para los niños Así que esto está muy bien Y más cuando les diga Que abrimos programa Al estilo del magnífico consultor En Imagen Pública Mi amigo rector Del Colegio de Imagen Pública El reconocido Álvaro Gordoa ¿Cómo estás Álvaro? Qué bueno que estás por acá Hola Janet, hola Qué gusto saludarte Muy contento de estar aquí Y saludar a toda tu audiencia Oye Álvaro El tema de hoy está buenísimo Porque Pues usamos tanto los Los mensajes de texto Y a veces Hasta sudamos frío Porque decimos A ver ¿Por qué lo entendió así? Si no se lo escribí Con esa intención ¿Qué hice mal? O al revés Captamos nosotros Cosas que no son Hay cosas que no hay que hacer ¿Verdad? Como que hay que evitar Con ese tema Ayúdanos por favor Álvaro Así es Janet La comunicación por escrito Vino a desplazar a la comunicación Oral Por su facilidad Hoy más que nunca Por la cercanía De nuestros teléfonos Y la interconexión Que tenemos a través De plataformas Como Whatsapp Messenger Mensajes de SMS Los mensajes directos En nuestras redes sociales Pues hemos desplazado La comunicación telefónica Oral A todo por escrito Al principio Lo hacíamos más social Con amigos en confianza No se veía muy profesional Mandarnos mensajitos Del trabajo Al día de hoy Whatsapp Para hacer negocios También es el pan De cada día La pandemia Vino aún así A encerrarnos Y desde el home office A tener también Que trabajar Por muchas plataformas Donde chats Y mensajes directos Es nuestro día a día De comunicación Y mira No es de que vayamos A prohibir cosas Sino que vamos A dar recomendaciones De las cinco acciones Que hay que evitar Porque pueden prestarse A malinterpretaciones Quiere decir Que la forma Como nosotros Utilizamos La comunicación Al no tener El paralenguaje Quiere decir Al no tener Las mieles del volumen El ritmo Las pausas La cadencia La actitud anímica Y por supuesto El lenguaje corporal Y al no tener Un contexto en general Puede hacer que se dañe Lo más importante Que tenemos Que es nuestra reputación Nuestra imagen pública Y es por eso Que vámonos de lleno Si quieres a las cosas Venga Tenemos que empezar Por cualquier queja U objeción O reclamo Que podamos tener Con otra persona Vaya Puede ser tan sencillo Como en el trabajo Imagínate que tú recibes Un mensajito De una jefa De un jefe Diciendo Oye Álvaro Por favor ¿Qué pasó con esto? No me hagas dudar De tus capacidades No te vaya yo A ser a un lado Del proyecto Tú te vas a imaginar En ese momento La peor voz Te lo vas a imaginar Enojadísimo O enojadísima Diciéndote A ver Álvaro No me hagas dudar De tus capacidades Casi casi te lo imaginas Diciéndote que eres tonto O tu pareja Te dice algo como Oye creo que ya es Medio tarde Quedaste en llegar Un poco antes Recuerda que mañana Agarramos carretera No vayas a beber mucho Tú te imaginas A la persona diciendo Ay a ver si ya llegas No porque todo el tiempo Nuestro cerebro Siempre va a ser Muy catastrófico Entonces Tal vez ese jefe Lo que te estaba diciendo Es algo como Ay Álvaro ¿Qué onda con lo de hoy? A ver Su tema era como Amor ¿Dónde andas? Ya es medio tarde No has llegado Recuerda que mañana Hay que salir temprano Ay porfa No vayas a beber mucho Cuando son quejas Y objeciones Pasa que además Te envalentonas Quiere decir Así como declararle el amor A una persona Por cartita Es mucho más fácil Que en persona También quejarte Y salen palabras Más agresivas Salen quejas Un poco Menos asertivas Y entonces ¿Qué hay que hacer Con eso? Cuando tú tengas Que reclamarle algo A alguien De preferencia En persona Si no es posible Por la distancia Por teléfono Y aquí es donde Se utilizan Los famosos Voice notes O mensajes de voz Para que pueda Entenderse Todo el cariz Del paralenguaje Vamos al segundo Vámonos a la segunda Ya que decíamos El valor que nos da Por escrito La comunicación No insultes Y aquí Vaya No estoy diciendo Insultar a la persona Con la que estás Hablando Porque eso vaya Sería muy Muy malo En cualquier situación Pero normalmente Empezamos en chats Grupales O en comunicaciones ¿Qué pasa? No es lo mismo La confidencia Personal De hacer un comentario De ese tipo Crítico En una comida En una reunión social Con tu gente íntima Que con la gente íntima Que está en un chat O íntima Que los screenshots O pantallazos Están a la orden Del día Por lo tanto Altamente probable Que esa persona De la que estás hablando Mal O que estás insultando Se vaya A enterar Uy no Entonces Si preferentemente Es no hablar mal De nadie Si no tienes nada bueno Que decir Es mejor callar No lo dejes Por escrito Porque estás Dejando Una muestra De tu mala educación Y de cómo eres Hasta a veces Doble cara Perfecto Vámonos al Al tercer punto Álvaro Tercer punto Disculpas Disculpas O inclusive un perdón Es mucho más Agradable Y sobre todo Más sensato Hacerlo en persona ¿Por qué? Porque disculparnos Y pedir perdón Es una acción Humana De humildad Que tiene como objetivo Subsanar Alguna relación Alguna problemática Si tú lo único Que dices es Oye perdón Por haberte dejado Plantado en la comida Porque tuve un problema Cuando lees Ese tipo de mensajes Dices cosas como Pues sí Pero el enojo No se me quita O qué imbécil eres O yo qué sé Cualquier otra cosa No va a ser tan humano Que cuando la otra persona Te lo dice De viva voz En caro Por teléfono Oye Janete Estoy muy Muy avergonzado Se me cae la cara De decirte que Perdón No voy a poder llegar A la comida Yo sé que ya estás Ahí en el restaurante Pero me salió Una situación Que por favor Discúlpame No es mi culpa No puedo salir Un cliente Me tiene aquí Atorado Te lo dicen de persona Y no es tanto el enojo De Y nada más Me mandó un mensajito Me equivocaste Hiciste alguna situación Y al día siguiente Nada más le mandas A la persona Oye perdón Por lo de ayer En tu casa Ahí lo correcto Es una llamada Entonces ¿Qué sí puedes hacer? Imagínate que te comportaste Muy mal Ante una situación Una discusión En una cena Y estás avergonzado Lo que puedes hacer Es mandar un mensaje Por escrito Decir Janet Creo que te debo Una disculpa Dime a qué horas Te puedo llamar Eso Y lo podemos tener Vamos con la cuarta Noticia Que antes Todos hemos tenido Alguna noticia Que nos ha movido A tal grado Que se nos quedan Grabadas las palabras Puede ser la muerte De un ser querido De forma intempestiva Ay a mí se me pone La piel chinita Nada más de recordar Cuando he recibido Ese tipo de llamadas Pero también pueden ser Cosas en positivo También es shockeante Cuando una persona Te dice por primera vez Te amo O quieres ser mi novio También es muy shockeante Cuando es negativo Y se acaba una relación Oye ya no quiero ser tu pareja Me quiero divorciar Noticias shockeantes Como las que acabo de decir Es correcto hacerlo En persona Porque de todas formas Esa impronta Esa huella Que te dejó Lo positivo Y sobre todo lo negativo Se quedará para siempre En tu vida Lo que menos quieres Es un testigo En tu teléfono De recordar las palabras Diciendo Oye fulanito Que tanto amas Se acaba de morir En un accidente terrible O ese tipo de cosas Es mucho más prudente Saber cómo suavizar Con algo Y dar la noticia Y la última cosa Que tenemos que evitar Secretos Confidencias Cualquier cosa Que tenga que ver Con algo Que no quieres Que alguien más Se entere Tenemos nuestros mejores amigos Gente de confianza Que podemos Ser confidentes De cosas muy secretas Cuidado Una vez que tú Escribes algo En estas plataformas Se queda en internet Y hay que tener cuidado Con la situación Gracias Muchas gracias Por darnos toda esta información Álvaro Y bueno Yo quiero que hablemos De la universidad Porque tienen Una y mil formas De estar cerca De sus alumnos Para todos los que quieran Estudiar imagen pública A todos los niveles Visiten la página Imagenpublica.mx Nos reinventamos Con la meta educación Meta presencial Fuimos pioneros De la educación a distancia Desde hace más de 10 años Lo que hoy está en boca De todos Ahora el colegio De imagen pública Da la opción De asistir A clases en vivo Y de forma remota Si algún día A las 7 de la mañana No quisiste ir a clase presencial Te conectas De cualquier dispositivo Si estás en cualquier parte Del mundo Puedes estudiar Si te sales a media clase Y quieres seguir con tu tablet Así es el colegio De imagen pública Al día de hoy Ser un alumno libre Imagenpublica.mx Ahí estás Con todo tu equipo Mi querido Álvaro Gracias por la información Gracias por estar aquí En La Mujer Actual Te abrazo a la distancia Amigo mío Hasta la próxima Igualmente Un fuerte abrazo Saludos a todos Regreso después De un corte comercial Esto es La Mujer Actual Margarita Naturalmente En cuanto volvamos Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula.mx La Mujer Actual